Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión número 2 de la Comisión Edilicia de Responsabilidad Patrimonial. Siendo las 13 horas con 34 minutos del día 13 de noviembre del 2024, damos por iniciado los trabajos de esta comisión. Solicito al secretario, al regidor ciudadano Juan Carlos Arellano Hernández, nos haga favor de pasar lista de asistencia. Gracias, presidente. Héctor Abraham Velázquez Gutiérrez, presente. Juan Carlos Arellano Hernández, presente. Marco Antonio Isaac González, presente. Mónica Alejandra Agredano Gutiérrez, presente. Patricia Villalobos Navarro, presente. Jairo Elías González González, justificó. Francisco Javier Aceves Aldrete, presente. Habiendo coro 6 de 7. Existiendo coro, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone regirla el siguiente orden del día, por lo cual solicito al secretario de lectura los asuntos agendados. Adelante. Con su permiso, presidente. Punto número 2. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3. Mediante el oficio JPYJ-01-295-2024, el ciudadano Salvador Navarro Cortés, jefe de Parques y Jardines, informa a esta comisión que el día 13 de septiembre del año en curso se presentó el ciudadano Rodrigo Hernández Contreras, haciendo la mención que a las 11 horas con 40 minutos, mientras circulaba por la calle Matamoros, frente al Oxxo y la gasolinera, se percató que le habían quebrado un cristal de su coche, un sedán blanco 2020, al realizar trabajos de limpieza y poda. Por lo cual, anexa una cotización de la reposición del mismo por dos mil cuatrocientos treinta y seis pesos sin IVA y solicita que le sea pagado. Punto número 4. Punto varios. Punto número 5. Clausura. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 3. Mediante el oficio. Punto número 3. Mediante el oficio JPIJ-01-295-224, el ciudadano Salvador Navarro Cortés, jefe de Parques y Jardines, informa a esta comisión que el día 13 de septiembre del año en curso se presentó el ciudadano Rodrigo Hernández Contreras haciendo la mención que a las 11 horas con 40 minutos, mientras circulaba por la calle Matamoros, frente al Oxxo y la gasolinera, se percató que le habían quebrado un cristal de su coche, un sedán blanco 2020 al realizar trabajos de limpieza y poda, por lo cual anexa una cotización de la reposición del mismo por dos mil cuatrocientos treinta y seis pesos sin IVA y solicita que le sea pagado. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Nos hicieron llegar el visto bueno de la dependencia, la IFE del afectado, descripción del percance, tarjeta de circulación del afectado, cotización y fotografías del accidente. Por lo cual, pongo a su consideración el pagar al afectado la cantidad de dos mil cuatrocientos treinta y seis pesos sin IVA. Con su permiso, presidente, compañero. Nada más, yo estoy de acuerdo que se haga el pago, pero para fines de la redacción del acuerdo, la cotización que presenta es de dos mil cuatrocientos treinta y seis sin IVA, pero nosotros vamos a autorizar el pago de nada más de los dos mil cuatrocientos treinta y seis o ya de los dos mil cuatrocientos treinta y seis más IVA. Gracias. Entonces, perdón, viendo la cotización, en la cotización dice un cristal puerta trasera izquierda de un Chevrolet Aveo dos mil veinte ya instalado, costo del cristal dos mil cuatrocientos treinta y seis pesos neto. Entonces, creo que aquí tendríamos que modificar porque sí es con IVA, sería neto. Eso es lo que se autorizaría a los dos mil cuatrocientos treinta y seis. Eso es lo que se autorizaría. Ok, gracias. Entonces, pongo en su consideración el tema de pagar los dos mil cuatrocientos treinta y seis pesos neto para cubrir el percance de este exciente. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con que se cubra esa cantidad de dos mil cuatrocientos treinta y seis pesos netos. Siendo las trece horas con cuarenta minutos, damos por clausurada. Esta sesión número dos de la Comisión Edilicia de Responsabilidad Patrimonial. Muchas gracias.